Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y amigos, hoy vamos a jugar por última vez en la historia de Rainbow Siege al artículo 5 Para todos aquellos que no sepan que es el artículo 5 Es un modo de entrenamiento que se desbloqueaba al completar los primeros 10 entrenamientos En el momento que tu desbloqueabas estos 10 modos de entrenamiento se desbloqueaba el artículo 5 Era el modo más épico, el modo más exclusivo, más chulo y demás había cositas exclusivas que te daban por jugarlo ¿Qué ocurre? A partir de mañana, a partir de la nueva temporada, este modo, este, sí, este modo como tal de entrenamiento de artículo 5 desaparecerá Vale, ya que van a quitar, como ya sabéis, tanto todos los modos de entrenamiento como que hace el terrorista Efectivamente, van a desaparecer Así que voy a meter la cinemática de inicio Amigos, esta es la razón por la que se creó Rainbow Ese escenario, ¡y lo van a eliminar mañana! ¡Ay, Dios mío! Mi gente, vamos a jugar ahora al escenario de entrenamiento artículo 5 por última vez Pero no sin antes esos likes arriba Vamos a ver si podemos llegar a un retito de 2000 likes en este vídeo Sé que es bastante, pero creo que lo merece el artículo 5 Y tengo que decir que todos aquellos que nunca lo hayan jugado, que lo jueguen, ¿vale? O que busquen ahora partida porque va a ser la última vez que se puede buscar partida Ya que hoy, esto lo estoy grabando después de que haya jugado ya el artículo 5 y lo haya grabado Y tengo que decir que no tarda en buscar partida apenas, ¿vale? Hemos tardado, creo que han sido 2 minutos o 3 minutos en buscar partida Que literalmente es nada, así que os animo y mucho a que lo probéis, ¿vale? De hecho, antiguamente estaban dando skins exclusivas como esta de IQ, ¿vale? Que tenemos justamente por aquí, esta skin de IQ, como veis, se conseguía justamente al pasarte esta misión de artículo 5 Y esta cabeza para Smoke también, ¿vale? Si no recuerdo mal Mi gente, ahora sí que sí, vamos con el artículo 5 ¡Amigos! ¡Encontró partida! ¡Uh! ¡Amigos! ¡Uh! ¡Qué grande tú! No me engañaron, o sea, me gusta ¡Hello guys! ¡Estamos! Hostia, me ha tardado lentamente un minuto, ¿eh? ¡Mama! ¡Un minutito me ha encontrado partida! ¡Jolines, hermano! Yo pensaba que iba a tardar 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos Ha tardado lentamente cero Bueno, habrá hecho gente una pequeña introducción al principio Metiendo un poco en escena De que sea esto, incluido con la animación inicial Y a ver No habrá frase de... ¡Oh! ¡Hello! ¡Hola a todos! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Wow! ¡La última vez que vamos a poder probar esto, gente! ¡La última vez, tío! ¡La última vez, tío! No se ve un culo, ¿eh? ¡Qué grande, tío! ¡Lo he dicho! Han pasado 8 años desde este modo como tal Ahora lo van a quitar Se supone que hay algo arriba Vamos a ir arriba Ahí hay algo Vamos a ir arriba Aquí hay unas escaleras No se ve nada, ¿eh? ¡Mobo! ¡No se ve nada! Va a tardar muy poquito en buscar partida, ¿eh? Estaba viendo aquí la Twitch Cup de... De Johan ¿Has visto algo aquí? Y el Canecro Algo más aquí Hay algo más aquí Así que no se ve nada, ¿eh? ¡Quieto, quieto! ¡Qué guapo estaba este modo, eh, tío! ¡Qué guapo estaba este modo, tú! ¿Quién tiene la bomba? ¡Esta tío! ¡I cover you! ¡Descubro, amigo! Ahí podemos ver aquí lo que haya o tal A ver, gente, me hubiera molado mucho jugar con un suscriptor, ¿eh? Con algún suscriptor aquí en partida Me hubiera gustado bastante, la verdad Dura muy poquito, igualmente, ¿eh? Así que igual me pongo luego a hacer como dos partes A ver si encuentro con algún suscriptor No sé, me hace bastante ilusión de que sea con algún suscriptor, ¿eh? ¡Mira qué guapo los trajes, tío! ¡Qué guapos están los trajes, tío! Está bastante guapo, ¿eh? Está muy guapo Me molaría, hay mucha gente que me tiran... ¡Qué guapo estaba, tío! Me molaría mucho que me tiran estos trajes como un elite, ¿eh? La verdad, me voy a engañar a ellos, tío Intentando no matarme al mío Está bien guapo, tío ¿Qué enemigo? Intentamos aquí... ¡Qué guapo! Esto es la sensación más de táctica y más de resistencia táctico que ha habido nunca, tío ¿Dónde están? Está bajo, vale Es que no se ve nada, ¿eh? Pero estaba guay, tío Era como el juego más táctico, no ruseito Ay, no se peca contra aquí No se peca contra aquí ¡Qué guapo, tío! Y has estado aquí todo concentrado, ¿eh? Te lo juro, ha tardado directamente un minuto, ¿eh? No estabas ni preparado, tú ¡Qué grande! ¡Qué guapo, tío! Eh, actualmente dudo gente que se pueda... Actualmente dudo que te... Que te den la skin esa que te van a haber dado, ¿eh? Vamos a ir rotociendo para atrás, que mira cómo se ve tú Ahí tenemos esa osa, tú, qué grande Estoy contigo, máquina Mira, antes de esa cobertura Estamos todos vivos, ¿verdad? Venga, vamos Todos vivos, todos vivos They call me, my friend ¡Me cago en diez! ¡Agente batido! ¡Agente herido! Es tan loco, tío Es tan loco ¡Qué pena, tío! La última vez, ¿eh? Se han rotulado esa final, ¿verdad? Vienen muchos ahora, ¿eh? He ido a tope porque vi que no venía nadie Marco aquí uno más Ahora ya sí que pueden Grande, mis panitas Y aquí ahora mismo Viene la cinemática final Que de hecho es súper épica, tío Muy épica Por cierto Si hoy se está tratando tan poco En buscar partidas Es porque Hemos quedado todo el mundo Sin quedar, ¿vale? Es decir, sin hablarlo En jugar justamente hoy Que es el último día, ¿sabes? Qué guay, tío, qué guay Así que os animo a todos de que Os animo a todos, obviamente A que juguéis hoy Porque va a ser la última vez que podáis Ya que desde hace mucho tiempo La gente no entra Porque, bueno Porque muchas veces La gente hasta lo desconoce Sabe como tal Pero bueno Vale, a ver si viene La animación final Yo creo que sí Sí No hay otro equipo en el mundo Capaz de hacer lo que ustedes Han logrado Pero toda victoria Tiene un precio Directo al corazón Directo al feeling Nuestra nación Ha sufrido un duro golpe Donde somos más vulnerables Pero ahora estaremos Vigilando Y atentos A esta nueva amenaza Bueno, se pone el pelo de punta, ¿eh? Muy guapo Reactivar al equipo Rainbow Era la mejor opción Es que aquí es donde empezó todo Gracias a todo esto Gracias a Aurelia Arnold Se reactivó el equipo Rainbow, tío Ojalá metan esta skin Para ponerla de un Elite, tío Estaría muy guapo, ¿eh? Por favor Que metan esta skin de Elite Molaría, ¿eh, tío? Molaría O sea, más uno en los comentarios Si queréis el Elite De este En el juego, tío Nosotros encontraremos A los responsables De este ataque Como novenaje sería, ¿eh? Nos demostraremos Que no tenemos miedo Y estaremos preparados Para enfrentarnos A cualquier amenaza Ahora que los Rainbow Han vuelto ¡Qué guapo, gente! ¡Qué maldita mente guapo, tío! ¡Ah! ¡Qué buenos momentos Me dio Este de un juego En sus inicios, la verdad Vamos a ver otra vez A ver si A ver lo que encuentra Como tal Bueno Esto es lo del inicio Que ya habréis visto Al principio de todo Lo he dicho ¡Qué buenos momentos Me dio este Todo esto, tío! Y además Te pones a jugarle Y te pones a pensar En cómo era en su momento De hecho, para más de la cosita Voy a ponerlo Bueno, no, no hace falta Que lo he dicho Te pones a pensar En lo que era el ritmo antiguamente Que era justamente esto Era policías Contraterroristas Prácticamente Porque eran así Eran militares Contraterroristas Contra los malos Eran los buenos Contra los malos Eran los Eso, tío Cosa que ahora ya Eso ha desaparecido por completo Me imagino que es porque Lo he comentado Todos estos días Y todos estos meses Incluso años, ¿no? O sea, no quieren que se Vincule nada de terrorismo Con su videojuego Wishaw se ha vuelto muy blanco En ese aspecto, ¿no? Muy family friendly En ese aspecto No quieren terroristas Versus antiterroristas Quieren unidades militares Contra organizaciones criminales ¿Vale? Que así se quitan un poco De todo el medio Pero joder, que guay, tío Que guay Como mola, tío Como mola Por cierto Para la gente que no lo sepa Daba una skin exclusiva Al jugar este evento Que era La de IQ Perdón Era la de IQ Aquí tenemos Que es justamente esta de aquí ¿Vale? Perdón Esta, ¿vale? Que de hecho voy a ponerla Ya que estamos Y vamos a jugar con ella Esta es la skin Que te daban, ¿vale? Por jugar con Bueno, por pasar de este escenario Vale, entrenamiento Muy guapo Creo que ya no se puede conseguir Actualmente Pero Y por cierto Me dijeron también Que se puede conseguir otra cosa Que eran dos Ah, sí Era esto Y luego algo exclusivo También de este evento Era La cabeza Eh, no Esta Esta cabeza era Si no recuerdo mal, ¿eh? No sé si me podéis confirmar Pero creo que sí Pero creo que sí Diría que ambas son de Ambas son de aquí Diría que sí, ¿eh? Qué guapo, tío Pero hoy en día Pues ya no se puede No se puede conseguir eso La verdad Qué guapo, tío Que muy guapo Vale Eh, vamos a buscar Una última vez Más que nada Por, bueno Por, lo he dicho O sea, lo he dicho Me molaría Me haría mucha ilusión Que se pudiese jugar Con O sea, que pueda jugar Con algún suscriptor o algo Con alguien que me conozca Estaría muy guay Quedaría muy bonito Me gustaría, ¿eh? Personalmente Sería como algo chulo Y como tal Aquí no puedes invitar a nadie Para jugar Porque es un escenario De entrenamiento En el escenario de entrenamiento Se supone que no puedes Invitar a nadie Tienes que ser en solitario ¿Vale? Por eso es tan complicado Que haya mucha gente Que no Bueno, hoy es tan fácil Que haya muchísima gente Que no haya podido jugar esto Pero bueno Vamos a hacer una pequeña pausa A ver lo que tarda, ¿vale? Estamos en dos ventas Así que vamos a hacer Una pequeña pausa Vale Pues no ha tardado mucho más Igual han pasado 15-20 segundos Más O sea, dos minutos y medio Y tres minutos ha tardado Vale Vamos a coger a Aiki igualmente Pero con el auge ¿Vale? Con este arma Ya que este es el arma Bueno, es la skin exclusiva De este evento como tal ¿Vale? O sea, recuerdo Sí, como tal Hello, guys Hola a todos Es alguien por aquí como tal Me molaría, ¿eh? Me molaría Si no, bueno Pues no pasa nada Hello Hello Fua, es que esto tarda No hay menos, tío Ahora, ¿eh? Y por cierto Universidad de Barlet Un mapa que Debido de hace mucho tiempo Se quitó a todos lados Más de lo mismo Porque no querían que se asociara El tema de tiroteos Con un juego suyo De Ubisoft y tal Pero bueno El mapa estaba muy guay, ¿eh? Se jugaba en rankings Y se jugaba en todos lados Mira aquí Está guapa, ¿eh? Por cierto Tengo el amuleto puesto De diamante De... No sé qué temporada es esa Pero bueno El amuleto de diamante De... A saber qué temporada No sé si... Creo que es a Freation Quimera No lo sé Aquí no se puede Vamos a entrar nosotros por aquí Vamos De cabeza Vale Salen todas las bombas Vamos al día Venga Vamos, vamos, vamos Vamos Lo he dicho Era un modo muy táctico Porque al final No veías nada Es que no soy una mierda Es que no soy nada, ¿eh? Vamos Qué guapo, tú Qué guapo, tío Ah, que gris está plantando aquí, vale Oh, qué guapo estaba esto Que aquí salías a hacer Spunky Y la estallada, tío O sea, como defensor Tú cogías, hacías así Y salías a hacer Spunky Y la estallada, tío O salías hacia aquí Disparabas a aquella gente Estaba muy guapo todo esto, ¿eh? Estaba bastante guapo Maldita en 45 segundos Qué guapo, tío Taca, toca, toca, toca Sí que ha tomado, pero no lo veo Qué guapo, tío Deberían meter este Es que no deberían quitarlo, la verdad No deberían quitarlo Pero bueno Es que deberían dejarlo como modo exclusivo Y ya, ¿sabes? Y va ¿No hay foca al dedo? Creo que no, no Vamos, sí Ah, sí, sí, sí Vale, vale Aquí hay una escena hacia abajo Qué guapo, tío Creo que es lo yo, creo que es lo yo, amigo Creo que es lo yo ¡Ay! ¡Yee! Vamos a ponerlo nosotros Para que veamos aquí los guantes Y todo, vamos a poner aquí en la luz Qué guapo, tío Qué guapo, eh Además con la mascarita y todo esto Cuidado, amigo No se ve nada, ¿no? No se ve un culo Estoy grabando, ¿verdad? Sí Me ponen ellos aquí Veniendo de cementera Se han cargado a la extra No se ve nada, ¿eh? Tío, como he entrado Ni me he escuchado, ¿eh? ¿Se quedan los cadáveres? Sí se quedan Ah, no Lo voy a decir Grande, mi paga, grande Fuoco de cobertura ¡Curri! Qué guapo, tío ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! De gente Pues sin más Nos veremos Nunca más En principio Con este, ¿no? Una pena, la verdad Nunca podemos volver a vivir Esto Esta partida O este escenario como tal ¡Ay! Qué pena, la verdad Qué pena Me da bastante pena, tío He dicho Mambo tan guay Tan chulo Que Para aquellos que jugaron Cuando inició el juego, tío ¡Ay! Mira qué mal Gracias Time for the last time Gracias por la última vez Ay, le voy a haber puesto Un cabajoncito No me ha dejado Pero bueno Aquí tendremos la animación final Y mi gente Sin más Nos veremos Pues bueno Este es el último vídeo En principio De la última O sea, de la temporada ¿Vale? Ya el El siguiente vídeo Literalmente será Mañana el día 28 Con la nueva temporada En principio estaré en directo Tanto en YouTube Como en Twitch Así que Adelante ¿Vale? Podéis verme en cualquier lado A partir de las 4 o así Estaré en la tarde 4 o 4 Estaré en directo ¿Vale? Mi gente Lo he dicho Una pena Pero bueno Como decían En Avatar Tardo temprano Hay que despertar Y en este caso Pues hemos estado 8 años Al final Hay cositas Que no ¿Cómo decirlo? Que no apreciamos ¿No? Hasta que las quitan Y esta es una de ellas 8 años De las cuales La última vez Que jugué a este modo Fue perfectamente Hace 4 años 3 años Cosita así Pero bueno Al menos Tengo ahora guardado Después de 5 años Más tarde Desde la última Es que lo grabé Tengo Tengo bien Pregrabado Así que nada Me hemos molado mucho Mi gente Un placer Y nada Un like Por el artículo 5 Adiós amigos Adiós artículo 5 Te echaré de menos La máquina Te echaré de menos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo